Natalie, ¿a dónde fue Opa? Opa es Canoé de Norway. ¿Canoé en Norway? Ya. ¿Ya? ¿Cómo se fue? Se fue de Norway. ¿Ya? ¿Se fue en el carro? Se fue de avión. ¿Se fue en el avión? Aquí Mickey Pesas. ¿Y Natalie, dónde está Norway? Natalie, ¿dónde está Norway? Muéstrame aquí. Muéstrame, ¿dónde está Norway? Muy alto. Aquí está Opa en Norway, muy alto. Mira, nosotros estamos aquí, en Boise, y Opa está muy lejos, muy alto, en Norway. Amo Opa. Natalie, ¿puedes decir amo Opa? Amo Opa. Ok, bye bye. Te heo. Te heo.